Hubo una vez una banda de rock que fue furor. Los Sónicos. Las estrellas que se estrellaron en la década del 70 y su cantante quedó en coma durante 26 años. Si no se te ocurra despertarte ahora. La vuelta a la vida de la banda que cambió el rock. ¿Se puede volver la vida atrás? Los Sónicos. Los lunes a las 20 por TV Universidad.